¿Qué tal? Muy buenos días de vuelta con el último reporte del pronóstico del tiempo en este espacio de las noticias. La temperatura al momento está marcando valores entre 25 y 26 grados. Ya se espera que a las 12 del mediodía el termómetro esté alcanzando un valor de 32 grados y la máxima llegará a los 38 grados. Hoy los pequeños no fueron a clases, hay que mantenerlos bien hidratados porque será una jornada bastante calurosa. Si va a salir, si los va a llevar de paseo al parque o algún lugar recreativo, recuerde aplicarles bloqueador y por supuesto llevarlos bien hidratados porque será la constante durante toda la jornada. El cielo estará despejado, no hay pronóstico de lluvia para el día de hoy y la temperatura estará bastante elevada. A las 10 de la noche todavía el termómetro con 31 grados, un ambiente caluroso. Viernes, sábado, domingo y lunes, ¿qué es lo que nos espera? Ir planeando muy bien nuestras actividades. Mañana disminuye ligeramente la temperatura porque todavía será calurosa, llegamos a 35 grados. La mínima en 24, el cielo medio nublado y el pronóstico de precipitación latente con un 20% por la tarde. Sábado y domingo el cielo estará completamente despejado y vea con atención cómo la temperatura aumenta hasta llegar a valores de 39 y hasta 40 grados a la sombra. La sensación térmica por supuesto que estará sobrepasando los 40 grados Celsius. A prepararnos el fin de semana. Todavía el lunes, un ambiente bastante caluroso, llegando a 38 grados. La mínima en 24 grados y el cielo permanecerá medio nublado. Sábado y domingo sin pronóstico de precipitación. Para el lunes aparece un ligero porcentaje de probabilidad de lluvia, estamos hablando de un 10, 15%. Actualmente en la imagen de radar vemos esta línea seca todavía localizada sobre el estado de Coahuila. Favorece rachas de vientos importantes para el norte de dicha entidad. Hay un frente frío avanzando sobre la franja fronteriza de nuestro país, específicamente sobre el norte del estado de Chihuahua y Coahuila, generando condiciones de nubosidad y pronóstico de precipitación en forma de chubascos aislados para los estados del norte y noreste. Canal de baja presión que se extiende desde el noreste hasta el oriente mexicano favorece a lluvias en estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Pasen una estupenda mañana de jueves. Cuídense mucho. Cuídense. Cuídense.